Son las doce mi amor La luna llena es un farol y con su brillo encantado alumbra el cielo y con su suave resplandor llena de luz y de color al mundo entero son las doce mi amor y aquí te espero son las doce mi amor como te quiero Música Son las doce mi amor y aquí te espero son las doce mi amor como te quiero La luna llena es un farol y con su brillo encantado alumbra el cielo y con su suave resplandor llena de luz y de color al mundo entero son las doce mi amor y aquí te espero son las doce mi amor como te quiero Música 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 Música